No puedo estar pegado a ti Tiene que haber alguna fuerza Algo que no puedo descubrir Algo que hay en mi cabeza Que puedes esperar de mí Sin eso no puedo estar pegado a ti Hay algo aquí que no funciona Si puedo hacer yo para dejar de ser así Tiene que haber alguna forma ¿Qué puedes esperar de mí? Sin eso no puedo estar pegado a ti Pegado a ti Lo más extraño ¿Qué puedo recordar? Desde hace años Solo puedo estar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Qué puedes esperar de mí? No puedo estar pegado a ti Pegado a ti Pegado a ti Pegado a ti Se acercan bien a la presencia De algún modo siempre tengo que acabar Cuidándome ya Son ricos los ojos que encuentran El sol de desesperar De un gran mundo sin paz Acercándome a limpiar No la quería golpear Y ahora no sé dónde está A dónde es nacido Que se encontré No sé qué hacer No sé qué hacer Respuesto siempre porque sea La luz jamás venía sobre la tierra Y por las noches sería De recompensa No la quería golpear Y ahora no sé dónde está A veces me ha miedo Piense y entonces No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Que puede ser que su nombre no parezca Por si acaso Quédate a ser recado en mí A mi lado Piense y entonces Piense y entonces No la quería golpear Y ahora no sé dónde está A las noches y entonces No sé qué hacer Lo que hacer No sé qué hacer No se pierde 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 No se pierde